Bueno amigos, acá llegó el momento de aprender y de saber sobre todo estas palabras que podemos escucharlas muchísimo pero que en realidad ni en ningún curso de lengua te lo van a dar. Así que son aquellas expresiones vulgares, algunas un poquito más elegantes, otras de verdad vulgares fuertes. Vamos a empezar con este tipo de expresiones y luego vamos a ir directamente a los insultos, pero primero vamos a ver poco a poco esto si ya entramos en dinámica y sobre todo cuando lo escuchamos. Tenemos son expresiones vulgares que siempre hay una posibilidad un poquito más elegante. Por ejemplo, merda. No hace falta ni siquiera la traducción. A ese merda que nos pasa algo, que algo nos sale mal en el que tenemos bronca, le podemos decir en italiano achi denti. Entonces se puede escuchar muchísimas veces, por ejemplo, una madre con niños no no va a decir merda. Va a decir achi denti. O dimenticato le llave a casa. O dimenticato, me he olvidado las llaves en casa. Achi denti. Cuando algo no te sale bien, achi denti. Después tenemos el que pale y que noia. Es la otra, la posibilidad un poco más elegante, el que noia. Literalmente, que pale significa que pelotas y que noia significa que aburrimiento o que aburrido. Pero no son, digamos, estas no son expresiones para usarlas exactamente iguales o pensar en la significación. Son expresiones de rabia, ¿no? Entonces, ¿qué pale? Por ejemplo, la lección de hoy es una pala, es un aburrimiento. Una pala es... Entonces, ¿qué pale? Te nos da, nos aburre. Uf, qué pesado. Eso sería, qué pesado. Que noia es más elegante. De definir el informe per questo pomeriggio. Que noia. No, nos podemos insultar en el trabajo y usamos que noia en vez de que pale. Luego tenemos qué culo y qué fortuna. Son... No significa qué culo atrás del cuerpo. Que en realidad significa lo mismo. Sino que qué suerte. Lo mismo que se usa en español, ¿no? Qué culo. Hay trobato cento euro per terra. Qué fortuna. Se puede decir de manera mucho más elegante. De qué fortuna hay trobato cento euro per terra. Y qué culo y qué fortuna perdire una cosa molto, molto sorpresiva, pero positiva. Poi abbiamo el rompipale e rompiscatole. Que son las dos, digamos, el par que el primero es fuerte, es un insulto. El otro lo podemos usar sin que sea tan tan fuerte y neto. Entonces rompipale literalmente rompe pelotas. Y rompiscatole literalmente sería rompecajas. Las cajas no sé cuáles son, pero no importa. Nosotros lo usamos. Entonces la mía suochera es una rompipale. Si digo una rompipale es fuerte. En cambio lo puedo hacer más suavecito y decir una rompiscatole. El filio del vicino es un rompiscatole. Es un hincha pelotas literalmente. Y luego está cazzata, la famosa palabra italiana. Y tenemos un par de sinónimos, palabras similares, que significan más o menos lo mismo, un poquito más suave. Entonces una cazzata, hai fatto una cazzata, significa hiciste un quilombo sería en Argentina. O hiciste un problema, creaste un problema. Y fecería o choqueza, que es un poquito más elegante, más suavecito, más infantil, si se quiere. Roberto ha fatto una choqueza. Roberto ha fatto una cazzata. Arrabiati, no? Roberto ha fatto una fecería. Entrambi, tutti e tre, son leggermente forti. Pero la choqueza se puede usar siempre con los niños o siempre en situaciones en las que no podemos decir palabras ni expresiones vulgaras. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima, sí, de la vulgaridad pesante, pero para poder identificar cuándo usarla y cuándo no. Nos vemos en la próxima. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!